Cincinnati Children's está generando nuevas formas de brindar la atención más segura, más eficaz y de mejor calidad a sus hijos. Con las visitas por video, puede hablar con un proveedor de atención desde la comodidad de su casa. Esto es lo que puede esperar. El equipo de atención se comunicará para programar una visita de telemedicina si no se requiere una visita presencial para su visita con un especialista. El día antes de su visita, recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico recordándole la visita por video para su hija. Treinta minutos antes de su visita, recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico con instrucciones de preparación para la visita. Esto incluye un test de dispositivo y documentos antes de la visita. Estará en una sala de espera hasta que el proveedor de atención esté listo. En ese momento podrá invitar a otros miembros de la familia a unirse a la visita por video. Elija un lugar tranquilo, seguro y privado para tener la visita junto a su hija. Lo mejor es conectarse a la red Wi-Fi. No intente tener una visita por video mientras conduce. Tal vez necesite ayuda de un segundo adulto o de una silla para bebés si le cuesta sostener el teléfono y a su hija al mismo tiempo. Sonará un timbre en la sala de espera cuando su proveedor esté listo. Para unirse a la visita por video, deberá hacer clic en el ícono del teléfono. Autorice el acceso a la cámara y micrófono. Si abandona la sala de espera, recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico cuando el proveedor esté listo. En la pantalla podrá ver al proveedor y se verá usted también. El proveedor le hará preguntas sobre los síntomas, el estado actual y cómo se siente su hija. El proveedor podría compartir imágenes o resultados de las pruebas con usted en pantalla. No dude en hacer las preguntas que tenga o en expresar sus inquietudes. Si necesita ayuda para conectarse a su visita por video, puede llamar al Centro de Telemedicina Center for Telehealth al 513-803-1300 de lunes a viernes de 7 am a 6 pm. En Cincinnati Children's estamos comprometidos con su atención y con mantenernos conectados.